Gloria al Señor, continuamos con este tema, la importancia de humillarse ante Dios. ¿Qué obtuvo David al humillarse ante Dios? Obtuvo el perdón de sus pecados y la restauración de su espíritu y la restauración de su alma. Y eso lo podemos ver claramente reflejado en el Salmo 32, donde David expresa, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdón en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que puedas ser hallado. Ciertamente en inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Amigo y hermano que me escuchas, si tú estás en la situación de David, si hubieses cometido algún pecado grave ante la presencia de Dios, y la pena o la vergüenza o quizá el orgullo, te han impedido reconocerlo y te han impedido humillarte delante de la presencia de Dios. Mira que no lo hagas, mira que el Señor nos invita a que vengamos a Él y nos dice que Él tiene la capacidad y el poder de perdonar nuestros pecados y de borrarlos y devolverlos limpios como la nieve. Pero que necesita el Señor de mí y de ti, hermano y amigo que me escuchas, que si nosotros le hemos fallado, que si hemos cometido transgresión delante de su presencia, si hemos violado sus santos preceptos, nosotros debemos ir en humillación ante la presencia del Señor, tal como lo leímos en el verso del principio, segunda de crónica 7.14. Esta era la oración de Salomón cuando consagró el templo de Jerusalén al servicio de Jehová el Dios Todopoderoso. Si algún día el pueblo pecare contra ti y viniera a este lugar y reconociera su pecado y te pidiese perdón, tú escucharás desde los cielos, Señor, y perdonarás su pecado. Y hoy Dios puede hacer eso mismo contigo, perdonar tu pecado, Gloria al Señor, pero no tan solo trae perdón de pecado la humillación ante Dios. Si lo hemos leído, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro y se apartare de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. O sea que también la humillación ante Dios trae sanidad, Sanidad para el Espíritu, sanidad para el corazón, sanidad para el alma y para el cuerpo. Así sucedió con Namán. Namán estaba enfermo de orgullo y ese orgullo que él tenía tan grande en el corazón se reflejaba en su cuerpo a través de una enfermedad física. Y es que muchas veces las enfermedades que nosotros tenemos en nuestro cuerpo son psicosomáticas, son enfermedades que reflejan algo que sucede en nuestro interior. Pero ¿quién nos puede dar perdón? ¿Quién nos puede sanar? ¿Quién nos puede limpiar? Solamente el Dios Todopoderoso a través de su Hijo Jesucristo, a través de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, si nosotros nos humillamos ante la presencia de Dios y nos dirigimos a Él a través de su Hijo Jesucristo, el Señor puede hacer el milagro hoy mismo de perdonar nuestros pecados y de sanar nuestra tierra. Así lo hizo con Namán. Pero era necesario que Namán se bajara de su orgullo. Era necesario que Namán reconociera que solamente obedeciendo a Dios, que solamente siguiendo sus mandatos, sus preceptos y sus mandamientos, es como encontramos la bendición del Altísimo. La tierra de Namán, su espíritu, su alma y su cuerpo estaban enfermos. Pero al humillarse ante Dios y al haber recibido sanidad del cuerpo, no solamente sanó su tierra que era su cuerpo, sanó también su espíritu y sanó su alma y recibió salvación. Porque le dijo a Eliseo, de aquí en adelante tu siervo no se va a inclinar ante otro Dios, más que ante Jehová. La humillación trajo para Namán no tan solo la salvación de su cuerpo, trajo también la salvación de su espíritu y la salvación de su alma. Y así lo menciona Jesús en el Nuevo Testamento. Muchos leprosos había en el tiempo de Namán, el Ciro, pero ninguno de ellos recibió sanidad, sino solamente él, Namán, el Ciro, porque supo humillarse. Sí, hermano y amigo que me escuchas, la humillación ante Dios es algo tan importante que a veces se nos olvida que solamente mediante ser humildes delante de la presencia de Dios podemos tocar el corazón de lo Unipotente y Todopoderoso. Por eso el Señor Jesucristo nos dice Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar. Llevad sobre vosotros mi carga porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis reposo para vuestras almas. Queremos encontrar reposo para nuestro espíritu, hermano y amigo que me escuchas. Queremos encontrar reposo para nuestro corazón. Queremos encontrar sanidad para nuestro cuerpo. Solamente lo podemos lograr con una oración sincera de humillación ante Dios. No hay otra manera, hermano y amigo que me escuchas. Podemos tener muchos dones. Podemos tener ministerios. Podemos tener talentos. Pero si en nosotros no hay humildad todas estas bendiciones de parte de Dios se ven nubladas y se ven opacadas por el orgullo, por la soberbia y por la arrogancia. Dejemos que Cristo ministre nuestros corazones y nos sane de todas esas cosas que nos perjudican. Saquemos de nuestra vida el orgullo porque nos lleva al fracaso. Saquemos de nuestra vida el orgullo porque nos lleva a la condenación. Quitemos de nuestros ojos la altivez porque Dios detesta los ojos altivos. Y volvamos en obediencia a Dios. Volvámonos a Jehová, nos dice Oseas. Que si Él nos ha herido, Él nos vendará. Si nos ha lastimado, Él nos curará y nos volverá a dar vida. Pero para que eso suceda, es necesario que usted y yo nos humillemos delante de la presencia de Dios. Presentémonos ante Jehová Dios y su Hijo Jesucristo tal y como somos. Con nuestros errores, con nuestras faltas, con nuestros pecados, con nuestras fallas y confesemos. Él ya sabe cómo está en nuestra vida delante de su presencia. Él solo espera que nos humillemos para hacer el milagro. Él te está esperando y me está esperando. Amigos y hermanos que me escuchas, solamente mediante Jesucristo, solamente mediante el Padre Celestial, solamente mediante una oración sincera, sencilla y humilde, dirigida por el Espíritu Santo, podemos encontrar el oportuno socorro para nuestra vida. Así como lo encontró David, así como lo encontró la mano, hoy Dios quiere que tú le encuentres en oración, hoy Dios quiere que tú le encuentres con un corazón contrito y humillado que Él de ninguna manera va a despreciar. Jesucristo te invita, hermano amado y amigo que me escuchas, hay que rendirnos ante el Señor Jesucristo. Rindámosle todo nuestro ser, rindámosle nuestro espíritu, rindámosle nuestra alma y nuestro cuerpo, rindámosle nuestras fallas, rindámosle nuestros errores, rindámosle nuestras debilidades. Él ya lo sabe, hermano y amigo que me escuchas, que sólo esperan que le digamos, Señor, sin Ti no puedo, aquí estoy, te necesito. Y Él dice que el que a Él viene, Él de ninguna manera lo echa fuera. Y esa es la buena noticia que tengo que darte, amigo y hermano que me escuchas. Jesucristo te sigue esperando con los brazos abiertos, no desprecies la invitación que Él te hace hoy. Que el Señor Jesucristo te bendiga y te guarde, es mi sincero deseo, y es mi oración que la bendición del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sean contigo y con toda tu familia, amado hermano y amado amigo que me escuchas. Nos escuchamos en el próximo programa, y que la gracia del Señor sea contigo y con toda tu familia. Amén. 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 Estás en sintonía con Radio Júbilo, la radio...